Sí, guardate alguna bala, Ariel, para el final. Qué pinta, cómo está. Está tremendo acá. Y la elegancia del golf. Tremendo, tremendo. Acá la gente que está viendo, impecable. Ahí estamos con nuestro amigo Mariano Tullio, jugador de golf adaptado, el número uno de América. Uno de top tres, un número uno en su categoría y número en el top tres mundial del golf adaptado. Mariano, que viene de competir en Mallorca, donde ganó el título en el torneo Mallorca por segunda vez y que tiene un año fantástico, compitiendo, también generando mucha actividad con el ranking argentino de golf. Así que bueno, a Mariano, que aparte ha sido la tapa de la semana de Pará Deportes a partir de este torneo que ganó con comodidad, con 42 puntos en la modalidad Stiple Ford. Corregimos por favor, Mariano. Así que bueno, queríamos conocer un poquitito más cómo fue este último torneo del año. Mariano estuvo en Estados Unidos, en abril, donde ganó el torneo. Después también ganó torneo en Suecia. Sí, en Suecia, corregime. En Mallorca, exactamente. Y después también ahora en Mallorca. Así que un gran año para el golf adaptado y para vos, Mariano. Bueno, sí, Juan. Te saludamos y contanos un poquito cómo fue este fin de semana. Buenas, ¿cómo andan? Ante todo, gracias, como siempre. Bueno, el último torneo del año, estaba esperándolo con ansias, ya que justo se cumplían cinco años de mi primer torneo internacional. El mismo torneo. Bueno, si bien este hubo menos competidores, éramos trece. Fue un muy buen torneo. Trece chicos de silla de ruedas de todo el mundo, de trece países diferentes. Había de Estados Unidos, Brasil y de toda Europa. De India también, de Sudáfrica. Así que estuvo buenísimo. Por suerte, logré tener un buen nivel. Jugué bastante bien. Pude plasmar lo que venía practicando y entrenando estos últimos diez, doce meses, en los cuales me puse a trabajar de manera integral. Y bueno, así que muy contento con la victoria y más con mi rendimiento. O sea, jugué las mismas canchas que jugué hace cinco años y mejoré radicalmente mi propia, mi propia, digamos, mi propio juego de hace cinco años. Así que muy contento. Es un número interesante cinco, ¿no? Decías, tu primer torneo internacional hace cinco años. Bueno, en el medio estuvo también la pandemia. Cuando saliste y te fuiste a jugar allá a Mallorca, aquella vez, ganaste el torneo, ¿no? No sé si te habrás sorprendido o no por haberlo ganado. No sé qué expectativas tenías aquella... Hoy vas y más o menos ya vas tanteando cómo te puede llegar a ir. No sé cómo fue aquella primera vez, si pensaste que serías último, si tenías chances de ganarlo. Pero bueno, ¿cómo fue todo ese proceso del Mariano de hace cinco años al de hoy? Bueno, habiéndote posicionado como claramente un referente mundial del deporte. Bueno, no, en ese momento fui a jugarlo para divertirme, para medirme, para ver en qué nivel estaba mi golf. Nunca imaginé que le iba a poder ganar. En ese momento fuimos 42 participantes y sorprendido con lo que logré. Muy contento en ese momento. Y bueno, ahí dije, bueno, esto es lo que me gusta hacer. Voy a empezar, voy a empezar, pero me lo tomé muy tranquilo y me lo tomé muy... O sea, para divertirme, como te dije antes. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, me lo empecé a tomar mucho más en serio. Y bueno, si bien el golf adaptado sigue siendo un deporte amateur, mi entrenamiento y mi nivel de exigencia está muy cercano a lo que es el profesionalismo. Te estamos viendo, ¿no? Y se te nota más flaco. Sabemos que empezaste a hacerte una serie de ejercicios, de régimen y demás. Eso, bueno, tiene que ver con esta decisión de, más allá de que el deporte es amateur, vos trabajarlo de manera profesional. Sí, exacto. A principio de este año, fin del año pasado, decidí empezar a hacer un trabajo integral. Empecé a cuidarme con las comidas, un nutricionista deportólogo que me ayudó. Empecé con coach en la parte mental. Tres veces por semana gimnasio, dos veces por semana quimioterapia, osteopatía, cuatro veces por semana golf. Empecé a practicar en serio las partes que me sentía con un poquito de, digamos, de debilidad. Y bueno, la verdad es que, si bien fue corto el periodo, vi los resultados muy rápidamente. Y no hay mejor, no hay satisfacción más grande que conseguir resultados luego de haber hecho un esfuerzo tan importante. Fueron 15 kilos. Mariano, ¿la parte técnica se trabaja directamente en el campo de golf? Sí. Bueno, sí, yo, hay zonas de práctica donde se puede practicar. Que es bastante más aburrido que ir a jugar al golf. Yo hago las dos cosas. Voy a jugar muy seguido, dos o tres veces por semana. Pero bueno, en esta etapa empecé a ir a practicar mucho, en mi caso, el pater, que es el juego corto. Y bueno, y los muchos resultados. Después pasamos al teléfono de tu médico, de tu nutricionista, porque nos vendría más que bien. Por lo menos me vendría bárbaro. Así que pasame el WhatsApp y le mandamos un mensajito. Me falta la parte deportiva, pero bueno, por lo menos avanzamos ahí. Otra cosa de lo que venís haciendo, pues no solamente te estás dedicando de lleno a tu trabajo profesional en el mundo del golf, sino que también te estás dedicando al desarrollo del golf en la República Argentina, junto con la Ciudad Argentina de Golf, que ha abierto las puertas al golf adaptado, junto con Jesús Oliveira, que está haciendo también un gran trabajo junto a vos. Y ya van cuatro fechas de lo que es el ranking argentino de golf. Acá tengo el machete. En Bulón, en el choque de Rosario, en Ranela, en Pilar. Y ahora el 11 y el 12 de noviembre, en Villa María Córdoba, van a jugar. Y también va a ser válido para el ranking mundial. Sí, exacto. En un principio, bueno, la verdad es que cuando arrancamos con esto el año pasado, en septiembre del año pasado, que la institución argentina de golf se acercó a proponerme que empecemos a trabajar juntos, parecía una locura, algo utópico, que en el 2023 haya dos torneos del ranking mundial de golf adaptado en Argentina. Y hoy es algo cierto. Gracias al trabajo impresionante que hace Jesús, ayudado por la Asociación Argentina de Golf, y todos los chicos que participan del Raga 23, que es el ranking. Hoy podemos decir que el golf adaptado en Argentina es una realidad, es potencia a nivel latinoamericano. Vienen chicos de Chile, de todas partes de Latinoamérica, a jugar a Argentina. Y lo más importante es que estamos poniendo al alcance de la mano de muchos chicos que nunca hubieran podido jugar un ranking mundial la posibilidad de hacerlo. Gracias al conocimiento que tiene Jesús en cuanto a deporte adaptado, golf adaptado, y por ahí mi conocimiento en cuanto a torneos, y por ahí mis relaciones que hice a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa, al haber participado en varios torneos, pudimos lograr este primer año, ya con cinco torneos, estamos viendo que hacemos un sexto. A nivel golfístico no estoy pudiendo plasmar lo que, o sea, es difícil ser dirigente, organizador y jugador, pero la verdad que lo disfruto, y disfruto ver a los chicos también jugando conmigo, divirtiéndonos, todos juntos, así que es un placer y es un honor estar haciendo eso. Y te pregunto, después Ariel te va a hacer una pregunta, ¿quiénes pueden jugar al golf adaptado? Porque uno fue a ver golf adaptado y hay de todo, ¿no? En tu caso, bueno, vos usas la silla de ruedas, jugás con un paragolfer, ese carrito que te para, te pone de pie, y vos con una sola mano te pegás a la pelota, pero después hay amputados de pie, amputados de pierna, amputados de brazo, ya, hay todo, hay distintas variantes, ¿no? Y entiendo que hay distintas categorías de todo eso. Exacto. Como siempre digo, lo bueno que tiene el golf es que todos podemos competir contra todos, tenemos chicos con parálisis cerebral, lesionados medulares leves, tenemos amputados de dos pies, amputado de uno, amputado de, o sea, amputado de mano, no vidente, baja visión, bueno, no quiero olvidarme... Tanto de los gremios. Sí, sí, de un gremio, pero de cualquiera. Chicos con síndrome de Down, chicos con autismo, de todo, o sea, la verdad que es buenísimo. Justo en el último torneo tuvimos la visita de José María a Valladares, que vino a ver, porque, bueno, el golf adaptado también es miembro del COPAR, por más que no somos paralímpicos nos afiliamos. Y es buenísimo, porque todos podemos competir con todos, se arma una cofradía que es muy linda, es un deporte muy competitivo, y la pasamos bien, siempre se está sumando gente nueva. ¿Y cómo es la reacción del golfista convencional? Dice, uh, viene este con el garrito, me rompe la cancha, uy, o este medio lento para, como le falta un brazo, tal vez juega más despacio, y me demora ir al otro hoyo. ¿Cómo es esa relación? Bueno, no, mirá, todo lo contrario. Es increíble, porque todos jugamos en nuestros clubes, como si no tuviéramos ninguna discapacidad. Ahora vamos a Villa María, donde juega Nicolás Varas, que es un chico que tiene doble amputación de pie, que él juega todos los fines de semana en su club, como si fuera cualquier otro socio. Y bueno, y él logró que su club nos reciba, y lo bueno de esto, mirá si será inclusivo, que la primer fecha del ranking, son dos días, el primer día del ranking, lo vamos a jugar mezclado con socios, que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, cada persona con discapacidad, cada golfista con discapacidad, va a estar jugando en una línea, con socios del club, que no tienen ninguna discapacidad. Y te aseguro que vernos jugar a nosotros, cualquier socio que nos vea jugar a nosotros, se lleva una enseñanza y algo muy lindo. Mariano, recién comentabas un poco quiénes podían jugar. Actualmente en Argentina, ¿cuántos jugadores activos de golf adaptado se pueden encontrar en un evento? Bueno, en el ranking, por lo general, somos entre 15 y 25, que para el primer año me parece un montón de jugadores, pero sabemos que tiene que haber más de 100, 150 jugadores. Lo que tiene el golf, a diferencia de otros deportes, es que somos como los X-Men, estamos entre los normales, pero como podemos jugar igual, no nos damos ni cuenta. Yo, por ejemplo, fui a jugar hace dos semanas un torneo que me invitaron, de la Fundación Tevez, y había un chico, yo lo miraba que agarraba más o menos raro el palo. Entonces, lo miré y le digo, Felipe, ¿qué pasa? Y bueno, le faltaban cuatro dedos, pero no tenía idea que él podía jugar golf adaptado. Entonces, hay muchos chicos que yo conozco que tienen una discapacidad motriz o cognitiva y juegan al golf convencional, sin saber que existe el golf adaptado. Es importante esto que decís, porque aparte, una persona que tenga algún tipo de discapacidad puede participar de los dos movimientos, el movimiento convencional y el movimiento adaptado y ser parte de las competencias. Exacto, totalmente. O sea, no importa, con el sistema de handicap, vos podés jugar contra un convencional o contra una persona adaptada, o sea, que tenga alguna discapacidad. Es más, a medida que vayamos creciendo, vamos a empezar a competir por discapacidad. Hoy en día no vale la pena porque somos muy poquitos. Es más, hay dos o tres jugadores que se chocan, que estarían en la misma categoría de discapacidad. Pero gracias al handicap podemos competir todos juntos y lograr tener un ranking razonable, digamos. Después es un deporte que no tiene edad, ¿no? Porque la verdad que juegan hasta cualquier edad. Hasta el último día de tu vida podés jugar. Sí, totalmente. Totalmente. En el ranking hoy tenemos gente de diversas edades. Tenemos tres mujeres jugando. que yo ni la menciono porque es tan inclusivo que para mí es normal ver jugar una mujer. O sea, de vuelta, por el tema del handicap, puede jugar contra nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Recién hacía referencia que fue José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino al ranking argentino de golf, al torneo, que están afiliados como adherentes al Comité Paralímpico. Y el golf estuvo ahí cerquita de meterse como deporte para... Está en la carrera, junto con otras disciplinas, para hacer un deporte paralímpico. En el 20-24, bueno, se quedó afuera. No hubo modificaciones con respecto a Tokio. ¿Cómo sigue esa lucha diplomática de alguna manera para poder insertar al golf como deporte paralímpico? Que imagino que para vos también sería un salto gigantesco, ¿no? Sí, desde ya sería algo importante. Mira, bueno, una de las razones no muy importantes, pero que sí tiene validez de que hagamos el ranking nacional y latinoamericano es esa, justamente. Que, bueno, para que un deporte sea paralímpico necesita tener competencia en todas partes del mundo. Entonces, estamos colaborando para que el golf sea paralímpico. ¿Hay alguna incongruencia, incongruencia, digamos, entre Europa y Estados Unidos, que todavía no se ponen muy de acuerdo que vendrán a ser las dos potencias más grandes del golf adaptado, que todavía no se ponen muy de acuerdo en cómo categorizar el golf, ya que el golf se puede categorizar por hándicap o por discapacidad? Pero, bueno, eso se está solucionando, se están poniendo de acuerdo. Tanto el tour europeo como la UGA, que son las potencias golfísticas mundiales, están organizando sus propios torneos de golf adaptado, destinando un montón de dinero. Yo sin ánimo a equivocarme y por lo que me han dicho otros deportistas, el torneo de la UGA del U.S. Open, que se juega en julio, que tuve la suerte de jugar el primero y el segundo en Pinehurst, es el torneo de deporte adaptado si no es el más grande a nivel mundial le pegan el palo porque tiene un presupuesto infinito, jugadores de todo tipo, nunca había algo similar. Es muy difícil encontrar algo similar en deporte convencional y en deporte adaptado nunca había algo parecido, salvo una Paralimpíada. Mariano, bueno, ya son las 22, estamos cerrando. Dos segundos, Los Ángeles 20-28, teniendo en cuenta el potencial de Estados Unidos y con la chance de poder meter un deporte, ¿crees que puede ser una alternativa? No como deporte paralímpico si estamos viendo sin demostración, pero bueno, está en medio. Sería buenísimo. Muy bien, quédate ahí Mariano, vamos a hacer el cierre, el saludo a Jeroz. Gracias.